Hola amigos y amigas que están haciendo, miren yo aquí en la playa todavía, van a decir ustedes que vida Maylín, que vida para ser eterna, a fin que la marea ya bajó, bendito sea el eterno, ya comimos, les cuento que ya comimos, no traje arrocito, hoy no quise comer arrocito, en la casa siempre estamos comiendo arrocito, aunque a mi me encante el arroz, pero hoy no traje, no, solo voy a llevar la carnita, el choricito, un chimolito, unas tostadas, ahí tenemos la sandía, todavía no hemos partido la sandía, y quiero mostrarles que ya bajó la marea, miren, ya van a ver, espérenme, de donde le doy vuelta, de acá, vamos a ver, miren, ya bajó la marea, ya se ve más tranquilito, ya andan bañando estos muchachones, miren, ahí andan bañando, andan felices, andan felices, andan felices bañándose, y yo no, yo aquí me quedé en esta maca, les iba a grabar un directo, pero después dije no, no les voy a grabar directo, porque si les grabo directo, no me van a venir a ver el videíto, y así estoy bien, digo yo, pues miren, quiero hablar un poquito, así, aquí reflejada, y viendo todo esto, verdad, uno siente una paz y una tranquilidad, quiero decirles que todo el tiempo que ustedes tengan, disfrútenlo, en la vida tenemos tiempos donde podemos, voy a bajar un poquito la cámara, en la vida tenemos tiempo donde podemos ser felices, donde para todo hay tiempo, verdad, tiempo para llorar, tiempo para reír, cuando estén en algún proceso, tengan paz, y tengan tranquilidad, que todo, todo, todo lo que pase en nuestra vida, está en manos de Dios, mantengan paz, si ustedes creen en Dios, verdad, yo sé que hay gente que no cree en Dios, pero los que creen en Dios, si tienen algún problema, si con su familia, con sus esposos, con sus hijos, o con la economía, cualquier cosa, pónganle todo en manos de Dios, con fe, verdad, mueve el gato, Heidi, este con fe, todos pónganlo en manos de Dios, y van a ver que el Eterno va a obrar para bien, y Él los va a ayudar, porque a veces cuando estamos en un proceso, pensamos que no vamos a salir de ahí, pero miren, cuando venimos a ver, yo soy una mujer que tengo 37 años ya de mi vida, y a este punto de mi vida, he pasado miles de procesos, muchos, uno tras otro, desde que soy niña, fíjense, desde que soy niña, quiero contarles algo, como una historia, verdad, recordándome, ya esta historia yo se la había contado, pero no sé si se la conté en el canal de Con Miley, o se los conté aquí en el canal de Catracha, una de las cosas que yo siempre me acuerdo, eso siempre lo tengo en mi mente cuando tengo paz y tranquilidad, le agradezco al Eterno, porque cuando yo estaba joven, desde unos, creo que unos 15, 16 años, todavía no me había embarazado de mi hija Jocelyn, yo tenía una amiguita, que ella se soñaba con tener una familia, creo que algunas de ustedes ya conocen esa historia que voy a contar, se soñaba con tener una familia, y un día estábamos en un lugar, porque como yo les he dicho a ustedes, yo nunca les he mentido, de lo que era mi niñez, verdad, no mi niñez, lo que fue mi juventud, que yo fui, era bien terrible, yo andaba ahí en las calles con malas amigas, hay muchas, bueno, desviándonos un poquito del tema, hay amigas que han visto un video ahí, que hablan puras cosas de mí, me dicen las amigas, Maylín, ¿no tienes miedo? No, no, yo nunca les he cubierto nada a ustedes, yo les he dicho que desde que yo estaba joven, bien jovencita, me fui de la casa de mi mamá, no porque mi mamá fuera mala madre, lo que pasa es que yo era de esas callejeras, que nos gustaba andar en la calle, detrás de las amigas en la calle, no es que mi mamá fuera, mi mamá era buena madre, trabajaba duro, trabajaba duro para sacarme adelante a mí, a mis hermanos, pagar su casita y todo, pero el que quiere ser vago, es vago, y el que quiere ser profesional y estudiar, no es amigo, depende de lo que es la persona, en aquel tiempo, yo mi vida era andar en la calle, andar de vaga, ¿verdad? Entonces, yo miraba a las muchachas que pues, ligerito, va 13, 14, 15 años, ligerito, la mandaban a dormir, ligerito, ustedes ya saben que cuando yo digo dormir, ¿verdad? es a dormir, entonces un día estaba en una cantina, era una cantina, un chupadero, como dicen allá en Honduras, estaba en la cantina sentada con una amiga, tomándonos una cerveza, porque desde temprana edad yo me echaba la chela, entonces no importa lo que comenten aquí, comenten lo que quieran, las que vengan a decir, ah sí, ya sabíamos que no sé qué, yo mi vida ya la he contado casi toda, hay que no me interesan los comentarios negativos, porque lo vivido y lo bailado nadie me lo quita, entonces, y también lo sufrido, pero eso sí ya desapareció, ese ya se fue, pero lo gozado nadie me lo quita, entonces estaba yo con una amiga, y me dice, la amiga, ¿verdad? y me dice la amiga, este, sentadas ahí las dos, me dice, Maylin, me dice, no, ella me decía, judito, flaca, a mí me decían flaca, cuando estaba así pota, a mí me decían flaca, entonces viene y me dice, Rubi, no te vayas, espérenme, que la Rubi anda sin camisa y no quiero que, te vas por aquel lado, para que no salgas en la cámara, para, porque nadie se me ponga aquí atrás de los que andan así sin camisa, ahí se queda, vaya, hágase para allá, entonces viene Angie, entonces viene y me dice, espérenme, que pasa ahí también, entonces viene y me dice, mi amiga, ¿verdad? viene y me dice, mi amiga, este, flaca me dice, sí, vos me dice, no, no te decías una familia, hijos, una casa, y le digo, yo, no, yo no, le digo yo, este, fíjate que, tú sabes, le dije yo, en aquel momento, ¿verdad? le dije yo, mira, mira, manita, porque manita también lo decíamos, tú sabes que nosotros no nacimos para ese tipo de mundo, nosotros solo nacimos para andar en la calle y morir aquí en la calle, parejo nacimos nosotros, pero nosotros no tenemos derecho a ser felices, nosotros no tenemos derecho, porque según uno, eso era ser feliz, ¿verdad? y que las personas, así como nosotros callejeras, pues no tenían felicidad, en cierta palabra, en cierto punto, entonces yo le dije, no, nosotros no tenemos derecho a eso, hoy estamos hablando y mañana o tú o yo nos vamos, así que no, no te, yo nunca he pensado en eso, y me dijo ella, yo sí, me dice, yo sí, manita, me dice, o perrita, también me dice, perrita, yo sí, yo me sueño, me dice, casarme, que no me pasen por la cámara sin camisa, entonces viene y me dice este, yo sí me sueño con tener una familia, me dice con, no sé, yo quiero algo diferente, entonces vengo yo y le digo, no, yo no, le dije yo, bueno, para no hacerle muy larga la historia, no me acuerdo a este tiempo, cuánto tiempo después mataron a mi amiga, pero no fue mucho tiempo, creo que algunos tres meses máximo, si no fue que días, amigo, pero la cosa es que perdí a mi amiga y cuando la perdí, yo me recosté en ella cuando estaba tirada, que me fueron a avisar a mí y que mi amiga le había pasado eso, yo me tiré en el piso, la abracé, le di un beso y le dije nada más este, y le dije nada más, te dije, verdad perrita, nosotros no tenemos derecho a ese tipo de vida, es algo que no se va a cumplir, entonces, y me puse a llorar, hoy eres tú, le dije yo, mañana soy yo, con el tiempo, una vez estando en Estados Unidos, estaba en una silla, yo tenía una silla reclinable en Estados Unidos y teníamos una piscina grande, de esas plásticas, pero grandísima, una piscina grandísima y las niños tenían hasta una casa de árbol, entonces, estaba ese día yo, hacía recostada y volteo a ver para arriba, me sigo jugando en la casa de árbol, veo a los otros bañando en la piscina, ya había hecho una carne asada, estaba tan relajada que me acordé de eso y cuando me acordé, yo dije, cómo es la vida, lo que mi amiga soñó, Dios me lo dio a mí, Dios me lo dio a mí, por algún motivo, digo yo, Dios me lo dio a mí y hasta la fecha de hoy, todavía agradezco a Dios todo lo que me ha dado a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, ustedes saben que cuando estaba en Estados Unidos tuve una vida muy estable, algunas personas llegaron, sí nada más porque yo borré todos los videos de Conmiley, si yo no hubiera borrado todos los videos de Conmiley, ustedes hubieran visto todo el montón de videos que yo tenía de blog, porque yo subía muchos blogs ahí en Estados Unidos todos los días, trabajaba y subía blog y como había dejado como un año antes de venirnos había cerrado mi taller de costura, entonces tenía tiempo para grabar, yo grababa de todo amigos, lo que cocinaba, cuando salía, cuando llevaba a mis perritos al veterinario, nosotros teníamos husky, perritos husky, muchos husky teníamos, entonces yo tenía mucho tiempo, yo grababa casi todo, lavando el baño, pintando la casa, todo, casi todo yo grababa amigos, allá en Estados Unidos, pero cuando me vine para acá y pues nos dejamos con el papá de los niños, yo me enojé y como había videos donde él salía, por orgullo que no quería verlo más, borré todos esos videos, pero videos bien bonitos, yo grabé hasta mi boda, toda mi boda, todos esos videos yo los tenía en YouTube, pero los borré por, como les digo, me traía mucha tristeza ver todos esos videos, entonces los eliminé, pero yo fui muy feliz en Estados Unidos, cuando llegué a El Salvador, pues me pasó el proceso que ustedes saben que pasé, verdad, la separación, que pues el papá de mis hijos se enamorara de otra persona, y fue un proceso largo, fue un proceso largo, se dio la separación, ahora en este tiempo ya pasaron dos años y medio casi, en noviembre cumplimos tres años, y quiero comentarles algo, le doy gracias a Dios, esos 15, casi 16 años de matrimonio, le agradezco a Dios con todo mi corazón que me haya dado esos años, no siempre fueron felices, pero tuve una familia, verdad, tuve una familia, tuve mi esposo, tuve mis hijos, juntos, luchamos mucho, así que ahora le doy gracias a Dios, ahora pues ya él tiene su vida hecha, yo he recomenzado mi vida también, ya todo ese dolor se fue, pero todo pasa por algo, lo que quiero decirles es que hay que agradecerle a Dios por todos los procesos que estamos pasando, miren, fue un tiempo largo, un año casi, un año para pasar ese proceso, pero Dios me ayudó, pensé que estaba en la calle, que no había salida, que no había nada más que hacer, yo sentí que todo se había perdido, y miren, gracias a Dios y gracias a este canal y a cada uno de ustedes que está conmigo, yo agarré mi terrenito, tengo una casita, tengo el carrito en el que ando paseando, ahora estoy en esta playa, por invitación de una amiga, que ella fue la que me dijo que viniera aquí con mis niñas, y hay mucha gente que se enoja, y se pone envidiosa, y dicen, no, esa mujer que gran vida se da allá, la vida, Dios sabe por qué me está dando esta vida, Dios sabe por qué él permite tocar los corazones y bendecirme, fíjense, y no, yo no soy una persona mala, yo soy incapaz de hacerle daño a otra persona, yo si puedo ayudar a una persona, la ayudo, y no siempre saludo con sombrero ajeno, como mucha gente dice, no, yo también saludo con mi sombrero cuando yo puedo, no necesito, vaya para allá, saludar con sombrero ajeno, pero, bueno, eso quería platicarles un momento, verdad, después de eso, pues, ahora estoy aquí y me pongo así a ver la playa, y me inspiro, y digo yo, como es Dios de bueno, como es Dios de maravilloso, como me trae esa paz, yo tengo una paz, amigos, yo soy feliz, gracias a Dios yo soy feliz, no es que no tengamos problemas, fíjense, que yo tengo problemas, hay momentos que las cositas se me complican un poco, y yo como madre y padre de mis hijas, yo tengo que ver cómo solucionar todas las cosas, verdad, lo que pasa, entonces, no es que solo como la gente pega, que solo voy, y agarro las remesas, y voy al banco, y saco miles de dólares, no, hay habido momentos que me he quedado al día, y día, pero le doy gracias a Dios cuando veo ni la cena, y veo que hay arroz, frijolitos, yo le doy gracias que tenemos un techito, que no andamos rodando, que nadie va a venir a decirme a mi casa, te me vas de aquí, bueno, si no pago el terreno, sí, verdad, pero gracias a Dios ahí vamos bien con las letritas del terreno, otra cosa que le doy muchas gracias yo a Dios, la oportunidad de que a mis 37 años me tocara volver a comenzar, y comenzar con esta gran paz, y con esta tranquilidad, porque estoy volviendo a comenzar, ya lo que trabajé joven, pues, ya no se hizo nada, verdad, en mi juventud, trabajé duro, duro, amigo, día y noche en una máquina, mira, día y noche en una máquina, en tiempos de prom, o tiempos de boda y así, desde las 7 de la mañana, hasta la 1, 2 de la madrugada, en la máquina, no hice nada, sí, ni mala cabeza, a veces por la mala cabeza que tenemos no hacemos nada, pero Dios en su misericordia me volvió a levantar, y en dónde, mire, yo nunca pensé que iba a conocer el Salvador, jamás me imaginé yo que un día iba a venir al Salvador, amigos bellos, yo, bueno, al principio, verdad, ya cuando yo me casé con el papá de mis hijos, si teníamos esos planes, de que como él era salvadoreño, un día íbamos a venir a pasear aquí al Salvador, o que nos íbamos a venir a vivir, pero así de antes de eso, yo no me imaginaba vivir en el Salvador, mucho menos que me enamorara tanto, yo soy feliz aquí en el Salvador, yo soy feliz, pero también quiero decirles para la gente que dice, ay, que, que, no, yo puedo, donde quiera, donde estemos nosotros, si la paz y la tranquilidad está en nosotros mismos, donde quiera que estemos, vamos a ser felices, no quiere decir que no me encante, yo aquí he conocido un montón de lugares, amigos, me he ido de vaca y he ido a un montón de lugares, a un montón de lugares que yo jamás pensé que iba a conocer y lugares bonitos, miren donde estoy aquí, acostada, disfrutando de esa bella vista que tengo enfrente, relajadita, ¿por qué? porque Dios así quiere, Él quiere bendecirme ahora, quiso levantarme nuevamente, si estás pasando por un proceso, no te preocupes, todo pasa, todo pasa, hay tiempos que tenemos para, como les dije, para reír y para llorar, ¿verdad? entonces, cuando estamos en el proceso, que estemos pasando por algo difícil, pongamos la fe en Dios, que Él nos va a ayudar y nos va a sacar adelante, si la fe está depositada en Dios, para los creyentes, ¿verdad? para los que creen, y si estamos contentos, pues démosle gracias a Él también, démosle gracias por las bendiciones que manda a diarios, sean pocas o sean muchas, ¿verdad? hay que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, yo también, otra cosa que tengo, como les digo, es mucha paz, tranquilidad, yo no tengo odio para las personas, a mí me pueden venir a maltratar y decirme de todo, yo no, amigos, yo no tengo ningún tipo de odio, porque no quiero que el día que me toque dormir, llevarme ese rencor en mi corazón, yo soy feliz así como soy, el día de mañana que el Eterno me tenga que llevar, me va a llevar, allá yo voy a dar cuenta de lo que hice, pero de que vaya a dar odio y rencor en mi corazoncito, eso no hay, libérense de esos odios que tienen hacia las demás personas, si les han hecho daño, todos pasamos por algo, todos sufrimos, a todos nos hacen cosas malas, a todos, y buenas también, ¿verdad? pero si tienes algún rencor con tu hermana, con tu madre, con tu primo, con tu sobrino, con quien sea, hay que liberarnos de todo eso, al final de cuentas, cuando hay rencor o envidia, hacia los demás, solo nosotros mismos los hacemos daño, las otras personas son felices, pero uno se hace daño, no es bueno, no es bueno, reconciliémonos unos con otros y vamos en paz, agradezcámosle a Dios cada día de nuestra vida, sé que tal vez en estos momentos algunos están en procesos largos, yo ya pasé por eso, y viene mucho, porque el proceso viene mucho, mientras tengamos vida, viene felicidad, viene proceso, viene felicidad, viene proceso, pero pasemos con orgullo cada uno de ellos, cuando estemos en lo malo, tratemos de liberarnos, ¿verdad? y de darle tiempo al tiempo para que eso pase, y cuando estemos felices, pues disfrutemos nuestro momento de felicidad, eso era lo que yo les quería contar, platicar aquí un ratito con ustedes, de cosas así, dejan que hoy como la chimotrufe, en lo que digo una cosa, digo otra, los quiero mucho, miren, vamos a darle una vistada, no, iba a dar una vistada allá, pero allá se están jacando los mocos, no, jajajaja, está bonito, las niñas están allá bañándose en un chorro de agua, pues bueno, los amo con todo mi corazón, que el eterno me les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes, vénganse a pasear al Pulgarcito de América, vénganse, shalom shalom para cada uno de ustedes.